Gracias. Para nosotros es muy gratificante conocerlos acá, descubriendo ese tema que va a ser siempre de actualidad, como es los diseños curriculares, la innovación curricular. Como les comentaba la profesora Natalia, voy a estar en la mesa el macrocurrículo o el conjunto de intenciones educativas externas. Por el título nos vamos dando cuenta de qué van a hablar nuestros colegas. Quiero iniciar esta mesa con una cita de Orlando Lontoño y que nos viene muy bien con todo lo que se ha venido hablando, especialmente con lo que nos compartió esta mañana el doctor Jaime Ríos. Y dice, los griegos habían comprendido muy bien lo que significa formar al hombre que necesitaba la polis. Es decir, entendieron que debía haber coherencia entre la educación, la cultura y la sociedad para la cual se educaban. Entonces, damos así inicio a la profesora investigadora, Clara Chau, para que nos comparta su experiencia de una encuesta internacional. Muy bien. Muchísimas gracias, Orlando. Y quería también agradecer mucho a la universidad y a la escuela por habernos tenido aquí y por toda la organización y todo lo que han hecho para el Congreso. Entonces, el trabajo que voy a presentar está basado en un grupo grande internacional y se enfoca en una encuesta internacional que hicimos. La parte que estamos presentando es un subgrupo del grupo grande, que son yo, Sueli de Brasil, Filiberto Martínez de México y Ana María Malavera, que también está en la mesa. Entonces, este grupo de trabajo es un grupo de la IFLA. Se llama Bibliotecas... No, es un grupo... Está creado por dos secciones de la IFLA. Y somos unas personas que asistieron a la reunión satélite de 2016 en los Estados Unidos sobre evaluación de la calidad de los programas educativos en bibliotecología y ciencia de la información. Entonces, lo que nos interesa es promover el desarrollo de un marco internacional para una evaluación que promueva la calidad de los programas educativos en bibliotecología y ciencias de la información, considerando contextos regionales y nacionales, y reconociendo la sensibilidad derivada de la diversidad geográfica y cultural. Entonces, este grupo trabajamos en línea, y somos personas que representan cinco regiones de la IFLA, doce países y doce idiomas. Y creo que eso ha sido una manera en que tuvimos a poder tener un poco de éxito y mucha respuesta en la encuesta que hicimos. Entonces, nos preocupó mucho que hay cambios contemporáneos en el desarrollo de la profesión. Entonces, eso quiere decir que hay una creciente globalización de las economías mundiales que está transformando la bibliotecología y ciencias de la información, que incrementa las interconexiones y el intercambio transfronterizo de información y recursos. También hay una creciente movilidad e inversión a nivel internacional de protección en bibliotecología y ciencias de la información. Entonces, nos está preocupando si lo que estudiamos o la manera que nos preparamos en un país está reconocido en otros países, y en qué nivel de preparación tenemos todos los profesionales en esta área. Entonces, reconocemos que hay muchos retos que nos enfrentan. Y algunos de aquí que estamos presentando también se han hecho y han publicaciones sobre estos retos. Una es la equivalencia sin credenciales educativas, los procesos de evaluación de la calidad. Y después que el campo de bibliotecología y ciencias de la información representa un término genérico definiendo un campo, disciplina o especialidad, utilizando en la enseñanza y investigación relacionada con bibliotecas, información y videocomunicación. Y ahora estamos agregando también, ¿no?, museología, archivología y tal. Entonces, también encontramos que en el actual ambiente digital, algunas instituciones para ampliar el ámbito de sus programas se traslapan con otras áreas disciplinarias, tales como sistemas de información, eliminando el término biblioteca de su nombre. También encontramos que se han establecido alianzas con disciplinas como la ciencia de la comunicación, lo que ha motivado la creación de los iSchools. Y últimamente, otro reto es, debido a los cambios significativos en el cambio y servicios profesionales, algunos autores denotan falta de alineación entre la identidad profesional y el currículum básico. Entonces, aquí es un panorama en que hay diferentes niveles educativos en bibliotecología y ciencias de la información. Y no voy a repasar esto porque lo que hemos encontrado en nuestra encuesta es que sí, hay diferentes niveles de preparación. En algunos países requieren una licenciatura, en otros una diplomatura, en otros una maestría, etc. Entonces, lo que hicimos es una encuesta internacional y esa encuesta era para conocer los diferentes requisitos de planificación, tanto en la educación, certificación y ciencia para la práctica profesional en bibliotecología y ciencias de la información, con el fin de lograr una mejor comprensión de estos y sus equivalencias, así como su rol en la educación en esta profesión. La encuesta estuvo disponible en seis sitios, y fue aplicada en línea de marzo a mayo y también en julio del año pasado. Todas las preguntas tenían opción múltiple y enmiendas, que examinaron primero requisitos de calificaciones y certificación en bibliotecología y ciencias de la información. Segundo, la definición significativa de un profesional. Y tercero, organizaciones encargadas de determinar los requisitos de ingreso profesional. Entonces, conseguimos 706 respuestas provenientes de 100 y 1 países. Entonces, para todos ustedes que quieren ver el trabajo, está disponible como acceso abierto desde la Universidad del Cabo, de la ciudad del Cabo de Sudáfrica. Entonces, ahí tienen la cita. Entonces, estamos presentando todo lo que se ha publicado en este documento, que fue un libro blanco presentado en la misma. Entonces, al final les vamos a presentar la acción que estamos proponiendo, trabajar y trabajarlo con la misma. Entonces, de los encuestados por región, hubo participación muy buena y fuerte de Latinoamérica y el Caribe. Participaron de los 706, hubo 185 respuestas, que fue más del 25%. De los 10 países con mayor número de respuestas, también participaron países de Latinoamérica y el Caribe. Como ustedes pueden ver, Brasil, Chile, México y El Salvador estuvieron en los 10 países con mayor número de respuestas. De los encuestados, la mayoría que respondieron, por supuesto, se interesan en el tema, que son los profesionales en biotecología y ciencia de la información, 51%, y después los profesores de este campo, casi 23%. Entonces, mirando las calificaciones profesionales para practicar o trabajar en biotecología, vemos que hay 38 de los 101 países que requieren un grado universitario de pregrado. Y después, en las otras respuestas, 14 de los 101, necesitan un grado universitario de postgrado. Y después, 11 de las 101 respuestas, un grado universitario de pre o postgrado. Se acepta uno o el otro. Entonces, también preguntamos por el área más amplia de biotecología e información. Entonces, ahí también había 30 países de los 101 que necesitaban un grado universitario de pregrado. Y después, las otras respuestas igual, el segundo requisito con mayor respuesta es un grado universitario de postgrado con 15 y 11 con un grado universitario de pre o postgrado. Entonces, si hay una necesidad o una certificación profesional para trabajar en biotecología. Entonces, si miramos a América Latina y el Caribe, entonces, la mayoría es así. Que sí necesita una certificación. Y mirando en la totalidad a través del mundo, también había 63% en que sí se necesitaba una certificación profesional. Entonces, la siguiente pregunta es si necesitaba una certificación profesional en un área especializada. Eso quiere decir que aparte de la biotecología en general, un cargo especializado podría ser, ¿no? Un biotecólogo escolar, un biotecólogo en bibliotecas especiales y tal. Entonces, en América Latina y el Caribe, entonces, solo había una respuesta puesta de las 11 y que se requería una certificación para una especialidad de biotecología. Lo que quiero resaltar es en Norteamérica, entonces, había dos respuestas, no Canadá y los Estados Unidos, que era sí. Y el ejemplo es que se requiere para un biotecólogo escolar una certificación especializada. La siguiente respuesta de la pregunta es si necesita una certificación profesional para trabajar en el área más amplia de biotecología en formación. Entonces, en este, había muy poca necesidad para una certificación. En América Latina, cuatro de los 20 países que respondieron, entonces, indicaron que se necesitaba una certificación para trabajar en el área más amplia de biotecología en formación. Entonces, esta es un poco más chiquita y más compleja para leer, pero se puede enfocar en la parte de América Latina cuando estamos mirando si hay alguna caracterización de un profesional en biotecología en formación desde la perspectiva de los encuestados. Entonces, estas respuestas de aquí no son de los 101 países, pero de todos los 706 que respondieron, o 712 aquí, había respuestas. Porque había algunos que indicaban más, porque podían indicar de manera abierta a la pregunta. Entonces, nosotros codificamos todas las respuestas que digo, porque a veces había una persona que indicaba tres o dos o una opción. Entonces, mirando América Latina y el Caribe, tenemos muchos que dijeron que una persona con un grado en biotecología y ciencias de la formación. Entonces, eso quiere decir que la educación era lo más importante que caracteriza el biotecólogo, o un profesional en biotecología y ciencias de la formación. Entonces, la siguiente respuesta es sobre la organización. Si hay una organización autorizada para determinar los requisitos de entrada al área laboral de biotecología y ciencias de la formación. Entonces, en América Latina vemos que hay 23% que requiere que la agencia gubernamental autoriza la profesión. Y después hay un 27% que es la asociación profesional que autoriza los requisitos de entrada laboral. Y entonces, pero la mayoría, 36%, entonces no requiere o no tiene una organización autorizada para indicar los requisitos de entrada a la profesión. La siguiente pregunta era sobre la existencia de la legislación, o sea, una política en el país que establece calificaciones de biotecología por región. Para América Latina y el Caribe, entonces, la mayoría era no, que no había legislación o política. Solo cuatro de las 23 respuestas indicaban que sí. Entonces, la siguiente pregunta era sobre la existencia de legislación en el país que establece certificación de biotecología por región. Entonces, también en esta categoría, América Latina y el Caribe, indicó que solo tres países se requería o existía la legislación política para establecer la certificación. Entonces, aquí son los últimos, es la última pregunta, si había comentarios adicionales sobre la calificación o certificación en biotecología y ciencias de la información. Entonces, es muy chiquito para leerlo todo, pero lo que sí se ve es que hay un interés y una exigencia para que se mejoren las calificaciones en la profesión o también que haya un sistema de calificación. Porque hay países que no tienen ninguna política de legislación o una manera de reconocer la calificación del profesional de nuestro campo. Entonces, en esos países indicaban que sí, querían un sistema de calificación o certificación y en otros que, aunque haya, que quieren que sea con más rigor. Entonces, aquí nada más es por región. Entonces, voy pasando ahora al plan de acción. Todos los resultados más importantes y las acciones que hemos recomendado que se tienen que tomar. Y después, quién se va a encargar del trabajo. Y eso es lo más importante porque se puede hacer investigación y se queda ahí publicado nada más. Por eso decidimos publicarlo como un libro blanco, para que esté ahí como una evidencia y que podemos promover acción, si no parte de nosotros, pero parte del mundo biotecólogo y de la ciencia de la información. Entonces, el primer resultado importante es que hemos visto que se requiere en muchos países un grado formal, pregrado o postgrado. Sin embargo, no existe correspondencia o equivalencia entre estos grados. Para muchos programas no existe un estándar internacional o reconocido contra el cual pueden ser comparados para su transferibilidad o reciprocidad. Entonces, eso quiere decir que la acción que se requiere es identificar las competencias núcleo y las adicionales para la transferibilidad y la reciprocidad. Entonces, esto es algo que nosotros proponemos para nuestro grupo de trabajo de la TICMA y cualquier otra entidad o personas interesadas. El segundo resultado importante es que la certificación es requerida en muchos de los países que respondieron. Existen certificaciones locales que no son reconocidas internacionalmente. Esto es, no existe correspondencia o equivalencia entre las certificaciones. Por lo tanto, la reciprocidad es un problema, dado que las prácticas de certificación local no cuentan con un esgarte reconocido o internacional. Entonces, lo que se propone es desarrollar un marco internacional para la evaluación de los estándares de calidad en la educación de la biotecología y la ciencia de la información. Entonces, eso lo proponemos también para que trabaje el grupo de la TICMA y otros interesados. El tercer resultado importante es que muchos países cuentan con estructuras o sistemas formales para la acreditación locales, por ejemplo, hay organismos de acreditación o gobiernos. También hay que no existe, o que sí cuentan con mecanismos regulatorios. Sin embargo, otros países no cuentan con ninguno. Entonces, hay unos que sí y hay otros que no. Entonces, se recomienda crear una estructura local en donde no exista una y desarrollarla sobre las fortalezas locales. Entonces, el agente de cambio que proponemos son las asociaciones profesionales locales, otros interesados y agencias gubernamentales. El cuarto y el resultado importante es que existen diferentes estructuras para calificaciones profesionales en biotecología y sistema de formación. Sin embargo, su conocimiento internacional es insuficiente y podrían no ser siempre reconocidas o comprendidas. Por eso, recomendamos que se desarrolle un recurso internacional que identifique estructuras locales. Esto lo recomendamos para el grupo de trabajo de la TICMA y otros interesados. El quinto resultado importante es que muchas respuestas de participantes de diferentes partes del mundo indicaron que la certificación no es necesaria para el campo amplio de biotecología y ciencias de transformación. En Europa, la situación fue mexta. Entonces, recomendamos desarrollar un sistema de calificación o acreditación inclusiva de las áreas amplias del campo de la biotecología y ciencias de transformación. Entonces, ir más allá de la biotecología. Entonces, eso lo proponemos para cualquier persona o organización interesada. Porque esta recomendación es un poco más difícil, requiere mucho tiempo. El resultado final es el campo de la biotecología y el campo amplio de biotecología y ciencias de transformación ha sido entendido en algunas ocasiones como disciplinas diferentes. Sin embargo, la naturaleza evolutiva de la biotecología ha desvanecido las fronteras en términos del campo de acción, la amplitud de la práctica profesional, las unidades y el conocimiento. Entonces, por esa razón, nosotros recomendamos definir y comprender que el campo amplio de biotecología y ciencias de transformación tiene implicaciones para la educación y el desarrollo profesional. Y esto también es otra actividad que proponemos para el grupo de trabajo de EFLA y otros interesados. Entonces, es lo que vamos a tratar de hacer el grupo de trabajo de EFLA, también con el apoyo de la organización EFLA. Primero, la primera acción es desarrollar un recurso internacional que identifique estructuras locales. La segunda acción es desarrollar un marco internacional para la evaluación de los tánderes de calidad en la educación en biotecología y ciencias de la información. Y la tercera acción es identificar las competencias núcleo y las adicionales para la transparabilidad y la reciprocidad. Entonces, nada más termino agradeciendo a todos que participaron en esta encuesta y también a todos los que forman parte del grupo. Entonces, hay una lista de personas que nos ayudaron e instituciones de diferentes maneras con el trabajo del grupo. También es importante que este trabajo no se pueda hacer así en unas cuantas personas. Entonces, si hay algunos de ustedes que están interesados en participar en el grupo, es un grupo abierto. Solo el único requisito es que estén interesados en trabajar. Porque, sí, no somos un grupo en que las personas solo se conectan para escuchar. Necesitamos que todos trabajen, entonces tienen que estar muy interesados y tener el tiempo para contribuir. Pero sí, queremos más participación y participación de diferentes partes del mundo. Gracias. Muchas gracias, Clara. Bueno, voy a agradecer especialmente a los organizadores del evento, a los miembros del BICIC y a los presentes por estar acá y por escuchar esta presentación. Como ustedes ven, el título es Innovación Curricular. Entonces, nosotros teníamos un currículo que databa del año 2003. Por lo tanto, era necesario empezar a trabajar en una reforma curricular que, además, de acuerdo a las tendencias de la universidad, tenía que hacer un currículo por competencias. Lo cual significaba un reto para todo el personal docente. Por lo tanto, yo voy a presentar este proceso, digamos, de forma práctica. Cómo se llevó a cabo y cómo se está implementando. Entonces, este trabajo realizado por los cuatro docentes que están mencionados ahí, profesores a tiempo completo. Como ya dije, las tendencias académicas, los cambios en el ejercicio profesional y los lineamientos institucionales. Entonces, las tendencias académicas creo que hemos estado hablando estos días anteriores y ahora también. Los avances de la tecnología, los cambios en la educación superior, que refieren también a la educación a distancia, a la enseñanza-aprendizaje, a la participación de los estudiantes, al razonamiento crítico que se ha hablado, etc. Y los cambios en el ejercicio profesional. Yo el año pasado estuve acá también en una reunión de bibliotecas universitarias y creo que todos coincidimos en los problemas laborales y el perfil del egresado que necesitamos, en muchos casos muy particular a algunos países y en otros casos muy común a todos los países latinoamericanos. Entonces, especialmente el ejercicio profesional nos requieren profesionales de las ciencias de la información que tengan una capacidad crítica, que produzcan información, que sirvan a los usuarios, pero también que gestionen información desde el punto de vista, vamos a decir, particular o privado. Por lo tanto, nosotros hemos dado un enfoque sobre todo de gestión de información. En todo el sentido amplio de la palabra, tanto desde la organización como desde la cuesta en marcha, servicios a los usuarios y autoemprendimiento también. Y lo que ya dije de los lineamientos institucionales, pues la universidad ha aprobado tanto el plan estratégico institucional. El año pasado cumplimos 100 años, entonces eso significaba que se hizo un plan estratégico 2014-2021, donde estaba incluido, lógicamente, muchos de los cambios. Además, hay un documento institucional, que se hizo un plan estratégico, que se hizo un plan estratégico educativo, que es el plan estratégico de la universidad católica del Perú. Todo eso fue tomado en cuenta en nuestro rediseño curricular y se formó una comisión de rediseño curricular. Esto simplemente ya es obvio, creo, para todos, la necesidad de renovar, aunque la referencia de UNESCO desde el año 98, implica especialmente que las disciplinas deben incluir adquisición de conocimientos prácticos, pero también competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo. Todo esto, lógicamente, incluido dentro de las necesidades de cambio en nuestro plan curricular. Aquí no sé si se nota mucho, pero empezamos el proceso con perfil del empezado, para después creando el plan de estudios, la metodología didáctica y los sistemas de evaluación. Todo eso llevó a un nuevo currículum. Esta fue la comisión de diseño curricular. Los profesores que mencioné al comienzo fuimos, digamos, la cabeza de trabajo, pero también los expertos en lo que dice ahí DAA, Dirección de Asuntos Académicos. Los egresados y los alumnos, todos ellos aportaron los insumos para nuestro trabajo. Y, en todo momento, tuvimos el acompañamiento metodológico y el enfoque por competencias de la DAAB. Especialistas que no solamente han sido al comienzo reuniones y capacitación a nosotros como docentes, sino el acompañamiento personalizado prácticamente un especialista, un experto de la DAAB, con dos o tres profesores para la elaboración del plan de estudios, el currículum y el sílabo. O sea, llegar hasta el sílabo. Entonces, elaboramos primero, el primer paso, perfil del egresado, qué tipo de egresado queremos y luego pasar al plan de estudios. En el perfil del egresado tuvimos la revisión de todos esos insumos, es decir, las entrevistas con alumnos, con profesores, con profesores de otras áreas que también enseñan en nuestra carrera. Eres egresados, empleadores. Y identificamos todos los desempeños con los profesionales. ¿Para qué necesita un profesional de las ciencias de información? ¿Qué debe hacer? ¿Qué competencias debe tener desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista académico? Y fuimos definiendo las competencias específicas para la carrera. Esto creo que no se va a ver, pero de todas maneras aquí ven el desempeño laboral y la competencia específica. Después de mucha discusión y todo, todo el proceso nos ha regulado dos años y medio. Entonces, después de mucha discusión y muchas competencias, en un momento llegamos como a 20 y tantas, 22, 24, pudimos reducirlo a 9, que son las competencias que están en este momento de vigencia y que son las que, digamos, dieron origen al plan de estudios. El desempeño laboral, si lo pueden leer ahí, el primero dice el gestor de sistemas de información y conocimiento, el dos, diseñador y facilitador de productos y servicios de información, el tercero, arquitecto y curador de información, el cuarto, investigador y especialista en comunicación académico-científica, y quinto, gestor de proyectos de información, como les dije, muy ligado al campo laboral que esperan de nuestros empresarios y que, además, se requieren desde el punto de vista del país. En este caso, las competencias, como ustedes saben y han trabajado en didáctica, conocen que las competencias tienen tres tipos de componentes, el conceptual, el procedimental y el atitudinal. Entonces, trabajamos los dos primeros con mucho detenimiento, viendo cómo se interrelacionaban esos conceptos entre un curso y otro. Nosotros llamamos curso, porque en España nos llama el curso a la coorte, para nosotros el curso es la materia. Entonces, creo que es la cifra América Latina. Entonces, después, las competencias actitudinales las colocamos en un solo, digamos, grupo, que se daban o cómo los cursos contribuían, cada curso, a alguna de las competencias actitudinales, que después también ha resultado lo más difícil de evaluar las actitudinales. Bueno, aquí hay un ejemplo, simplemente, de cómo fuimos de abajo hacia arriba. Lo primero fueron los resultados de aprendizaje. Esos, cómo se unían para un descriptor de competencia. Por ejemplo, dice, demuestra conocimiento sobre la investigación y sus métodos. Pero abajo dice, describe los diferentes enfoques de la investigación, así como su limitación y ventajas, etc. Y todos esos resultados de aprendizaje llevan a la competencia más alta, donde dice, investiga en el campo de la ciencia de información y comunica sus resultados. Entonces, así podemos, trabajando uno por uno, cada uno de los resultados de aprendizaje, que ustedes ven acá, al final son 143, bueno, procedimentales, 190 conceptuales, pero el total 341, incluyendo los actitudinales. El que dice E1, E2, E3, E4, son los ejes, que son los mismos desempeños laborales que vieron al comienzo. Ejes curriculares. El número total de competencias, cuántas conceptuales, cuántas procedimentales y cuántas artitudinales. Las conceptuales, sobre todo, fueron desarrollándose en orden de complejidad. Las básicas, las intermedias y las avanzadas, para dar una secuencia en los cursos, que ya vamos a ver después, en la malla curricular. La secuenciación también fue difícil, porque tenemos ingresos dos veces al año, en marzo y en agosto. Entonces, no podíamos tampoco, como dicen, poner trabas a los estudiantes que entran a medio año, y tampoco centralizar como un cuello de botella. Todos los cursos tenían que tener requisitos. Entonces, ha sido también un proceso complejo. Aquí ven algunas fotos, donde estamos trabajando con los postes. Y en el otro se ve una larga, larga, larga lista, donde está cada eje, con todos los postes y todos los talleres que hemos tenido. Y sobre todo hemos estado dedicando un día completo sábado, para que pudieran venir entre sábados. Y bueno, nosotros mismos también, menos clases, casi no tenemos clases. Bueno, los profesores titulares, los que son profesores por horas, sí tienen clases los sábados, pero los titulares, generalmente no. A los que conocen a Aurora, bueno, ese es su espalda. Y en este caso yo soy la que estoy de nuevo también acá. Bueno. Entonces, ¿qué cosa dio por el resultado? Los cursos, ¿no? Los resultados del rechazo, uno, dos, tres, bueno, etcétera, que fueron conformando los cursos. Y lógicamente teníamos que elaborar, no sé cómo le llaman acá, pero nosotros llamamos subilla, que viene a ser los contenidos muy, muy resumidos del curso. Entonces, ya los cursos se vienen dando desde el segundo semestre del 2016 y hemos estado avanzando semestre por semestre. Los cursos que correspondían a ese semestre, en el ciclo anterior estuvimos trabajando con los expertos de la dirección académica para elaborar el sílabo y para la parte quizá más difícil también, cómo evaluar, cómo evaluar en un sistema de competencias. En este caso no estoy hablando aquí de la evaluación de cada curso, sino de la evaluación de cada estudios, que recién estamos empezando este semestre. O sea, se está dictando ya tres semestres, o sea, cuatro en realidad, segundo del 16, todo el año 17, y el primero del 18. Entonces, los mismos docentes estamos empezando lo que sería nuestra autocapacitación y recolectar información para empezar el próximo año con el proceso de evaluación, siempre también acompañado por la dirección de asuntos académicos. Además, hemos publicado ya un manual de cómo evaluar las carreras de la universidad. Y ahí está justamente la referencia, es una publicación ahorita que acaba de aparecer. Entonces, lo que queremos es verificar hasta qué punto las competencias puestas en el plan de estudios se están cumpliendo. Ayer hablaba muchas veces, ayer o aunque ayer no me acuerdo, de que el profesor en el aula es el que realmente hace o no hace el cambio. Entonces, puede seguir dictando con las mismas ideas y la misma metodología de hace cinco años o veinte años, aunque haya un nuevo plan curricular y haya unas nuevas competencias por cubrir. Entonces, ha habido capacitación docente, tenemos en la universidad una dirección también que se llama Unidad de Capacitación Docente, pero también, como se habló, los profesores por obra que ustedes llaman cortantes de la prueba, también es difícil, se ha tratado de hacer unas cosas personalizadas, en línea, pero se está trabajando en esto. Entonces, casi casi se ha eliminado la evaluación por exámenes y casi todo es trabajos, trabajos prácticos, trabajos colaborativos, razonamiento crítico y además de eso, también la evaluación a través de las prácticas. Entonces, esto es, digamos, el enunciado de esta publicación de la universidad con relación a verificar que el perfil realmente cumpla con, perdón, que las competencias adquiridas cumplan con el perfil del estado. Entonces, esto es más o menos en el tema de evaluación, cada curso va a tener esas flechas como componente conceptual, procedimental y actitudinal, es decir, hay que evaluar esas tres componentes para cada curso y eso a su vez cómo contribuye a la competencia. Como les digo, eso todavía no se ha hecho, pero ya ese es el plan para realizarlo. Entonces, esos son los pasos del proceso de evaluación que la propia universidad exige. Establecer las condiciones para la evaluación, definir, esa parte ya la hemos hecho, quiénes van a estar, quiénes van a estar involucrados los actores, qué docentes y alumnos, luego analizar el plan de estudios para la evaluación y revisar el plan de estudios con relación a lo que es específicamente las competencias a adquirir. Entonces, ahí tenemos que recién organizar la parte de a quiénes vamos a entrevistar, etcétera. La universidad propone que se tomen tres competencias por ciclo, digamos. Entonces, en este ciclo que viene, aunque estamos ahorita, empezamos a recolectar la información y el próximo semestre sería la evaluación de esas tres competencias. Y luego, pasamos a otras tres y así sucesivamente. Entonces, no es una evaluación que todo se va a hacer en el mismo semestre o en el mismo año, sino graduar lento. Y sobre todo, por competencia, porque no es evaluación por curso, porque varios cursos contribuyen a una competencia. Entonces, estas son las lecciones aprendidas. Nosotros hemos aprendido mucho, no habíamos, bueno, ahora sí, pero los demás no éramos especialistas ni en educación ni en desarrollo curricular ni nada por el estilo. No nos consideramos todavía especialistas, pero es un campo muy, muy interesante. Además, hemos tenido a nivel de toda la universidad varios seminarios, personas de acá de Colombia que han activado la universidad también. Entonces, bueno, España, Colombia, Chile, muchos especialistas que han ido a la universidad. La segunda parte, la necesidad de requerimientos administrativos nos ha sido difícil, porque la universidad todavía sigue en la estructura académica de cursos y créditos, lo cual es difícil adaptar un currículo por competencia y luego también horas de teoría y horas de práctica. Incluso tenemos a veces un chef de práctica, un asistente de práctica. Entonces, en el currículo por competencia, para lograr una competencia necesitamos unir teoría y práctica y eso es un poco difícil con esa estructura. Pero hemos tratado de hacerlo lo mejor posible y estamos haciéndolo y conforme vamos dictando el curso por segunda vez se va mejorando como siempre el chef. Y luego las estrategias de enseñanza y aprendizaje que tenemos que incidir más y se habló ayer o ayer de la preparación de los docentes es algo que estamos trabajando mucho y aprender como dicen nuevas técnicas de enseñanza por ejemplo en algunos cursos se está haciendo lo que se llama el flip class one o la clase al revés entonces ya invertida o entonces se está trabajando en eso para nuevas técnicas de enseñanza. Esa es la malla curricular que lógicamente no se va a ver pero cada color significa una una un eje curricular y las interrelaciones de cómo se comunican los cursos entre uno y otro para poder dar el resultado del eje curricular que estamos desarrollando. Estas son simplemente las referencias y bueno muchas gracias. Muchas gracias profesora Ana María nos va a compartir la experiencia de la evaluación de la maestría en gestión documental y administración de archivos de la Universidad de la Sáenz. Bueno muy buenos días en esta mesa soy bendito entre las mujeres con lo cual pues me siento muy satisfecho muy dichoso de estar participando acá con ustedes una vez más en este espacio de Benedict Cic recuerdo que pues hace 20 años en la Universidad de Zulia en el año 98 fuimos sede del cuarto encuentro de Benedict Cic y en aquel momento también debatíamos sobre temas sobre los cuales estamos debatiendo hoy la pertinencia de la construcción epistemológica la necesidad de generar algún tipo de proceso que nos permita unificar de algún modo el discurso epistemológico el discurso disciplinario desde lo también interdisciplinario y pues recuerdo que de Brasil iba en el Suay de Antonio Miranda de Argentina iba Elsa Barber de Susana Romano de el Uruguay iba Mario Barité y de pues de la escuela interamericana fue en aquella época Marta Sigla Molina tenía Morrea Uribe María Clemencia y me falta alguna Beatriz de Bayona que en aquel momento era la directora de yo creo que pues haciendo un balance en estos 20 años y comparando con el cuarto de Dixi creo que hay avances muy significativos en el campo sobre todo son evidentes los aportes que nos ha hecho Brasil en los temas de conceptualización y de construcción epistemológica y de construcción histórico teórica del campo y pues también varios países como México por supuesto indiscutible que fue donde nació fue donde se hizo el primer Dixi también pues con su aporte yo creo que Libi ha sido el faro teórico y epistemológico para la región ¿no? Bueno hoy vengo a hablarles de un proceso de evaluación curricular que hemos emprendido en la Universidad de la Salle en cuanto a la maestría en gestión documental es una maestría que tiene nueve años de funcionamiento y que ya cuenta con 60 egresados y que pues estamos intentando hacer ese continuo en la formación porque quienes trabajamos con el currículum o con el proceso de la construcción curricular hay un componente muy importante que tenemos que manejar y es el continuo informativo del pregrado al posgrado ¿no? Entonces en este proceso hemos explicado una metodología de cinco etapas cinco etapas muy concretas yo voy a presentar en la ponencia unos resultados parciales de cómo vamos con el proceso pero que también hemos reflexionado epistemológicamente el objeto en la maestría ¿no? Y pues esa reflexión ha sido muy importante porque nos permite trabajar con lo que nosotros también llamamos en el currículum los ejes de sincronía y de diacronía que los vamos a particularizar o los vamos a distribuir a lo largo de la marea curricular entendemos pues ese eje sincrónico lo que un alumno debe ver en un mismo semestre que debe ser lógico coherente etcétera y por supuesto el eje diacrónico la relación horizontal de secuenciar de secuenciación como lo diría la profesora Talavera de los conocimientos que va primero que va después y cómo ese objeto se va distribuyendo a lo largo de la marea curricular bueno en primer lugar voy a hablarles acerca de alguna introducción algunos referentes teóricos iniciales de la metodología que estamos trabajando de algunos resultados parciales la discusión y pues algunas conclusiones bien en cuanto a la parte de la historia y los referentes teóricos nosotros entendemos que el evaluación curricular de los posgrados es un proceso que debe ser riguroso y que debe ser sistemático y que por supuesto en el cual deben estar presentes las racionalidades no solamente de los curricultores o los diseñadores y planificadores del currículo sino también de los profesores de los estudiantes de los egresados de los expertos de la gente que trabaja con la teoría del campo porque el currículo es una síntesis creativa o sea el currículo es un espacio de convergencia de todas esas racionalidades y por supuesto también deben estar presentes las visiones de los empleadores y de los egresados que han formado parte de los procesos formativos en cuanto a la evaluación curricular también pues tenemos los planteamientos de la profesora licenciada que es una agricultura venezolana con mucha experiencia en temas de diseño de evaluación curricular en el cobrado que pues ella dice que cuando se evalúa un currículo se debe contar con un equipo permanente que desarrolle actividades de sistematización que evalúa instrumentos etcétera etcétera y que se debe ver pues como una actividad compleja este proceso evaluativo de un currículo debe ser una actividad compleja y también sistémica que debe estar alineada con las tendencias de la formación de posgrado la cual debe estar pues comprometida con una formación de más alto nivel y que por supuesto considere los repertorios cognitivos de los estudiantes porque en el posgrado ya la gente viene con una trayectoria cognitiva con una trayectoria diferencial y por supuesto hay que tomar el punto también puede precisar que cuando se hace una evaluación curricular hay que precisar hay que determinar hasta dónde queremos llegar si vamos a hacer una redimisión si vamos a hacer una actualización o un cambio completo o radical de todos los componentes y las estructuras sustentativas del público en cuanto a la metodología que estamos aplicando tenemos cinco etapas en el proceso metodológico la primera etapa fue revisar modelos de evaluación curricular que hay muchísimos tantos como estrellas en el cielo hacer un comparativo de los programas de formación posgraduada no solamente en Colombia sino también en América Latina y en el espacio de lo americano en este proceso consideramos también pues algunos programas sobre todo de gestión de la información que ya lo vamos a ver de los Estados Unidos de la Universidad de Maryland hicimos también una encuesta a los estudiantes potenciales es decir a los egresados del programa de pregrado de la SAI en principio pero sabemos que los estudiantes potenciales pueden ser todos los egresados de las escuelas de bibliotecología de Colombia y de América Latina pues estamos pensando en un programa completamente virtual para ampliar cobertura y para América Latina también hicimos una encuesta a los estudiantes propiamente del programa y a los egresados y también una encuesta y unos grupos focales a los profesores y a los expertos que trabajan en la maestría entonces a continuación yo les voy a presentar para cada etapa una diapositiva de lo que llevamos avanzando tenemos muchos más resultados porque cada etapa pues implica una serie de procesos y de su proceso de sistematización revisión etcétera pero hasta ahora este llevamos vamos a decir o les puedo reportar algunos resultados como lo lo más importante pues esto que les voy a mostrar en cuanto a la revisión de los modelos de evaluación curricular pues seleccionamos el modelo de la profesora licenciarte que plantea un proceso interdiscursivo cuando uno hace una evaluación curricular que debe considerar los componentes que todos nosotros ya sabemos cuáles son esos componentes de factores características etcétera curriculares por ejemplo como plan de estudio como está estructurado los estudiantes cómo se sienten con el proceso formativo los profesores infraestructura etcétera y pues este modelo que plantea la doctora licenciarte es un modelo que particulariza en la naturaleza de la formación de postgrado como tal cuya evaluación curricular pues debe estar mediada por el uso de diversas técnicas etcétera en cuanto a la segunda etapa recordemos que en el círculo metodológico tenemos cinco etapas la segunda etapa es la de la realización del comparativo que esto pues fue un proceso bastante dispendioso comparar elaborar matrices comparativas analíticas de los programas curriculares similares tanto en América Latina en Colombia como en América en América en general y pues descubrimos que hay muy pocas maestrías en el área de la archivística como tal en América Latina por ejemplo en España hay tres maestrías en archivística en Colombia hay dos pero tienen un énfasis hacia archivística histórica también revisamos y comparamos maestrías en gestión de la información porque nosotros queremos que la maestría nueva que vamos a generar pues se vea el componente de la gestión documental articulado en un sistema envolvente que la conecta con la gestión de la información y con la gestión del conocimiento y no solamente gestión documental o sea esta parte operativa de descripción documental que es muy importante sino cómo podemos configurar una especie de sistema constelar que permita pues conectar esos tres componentes esos tres elementos de la formación profesional en cuanto a maestrías en gestión del conocimiento encontramos que hay diversas maestrías y pues diversas ofertas de posgrado pero que no todas están ancladas a las escuelas o a los programas de bibliotecología solamente la de Puerto Rico la de encontramos en Puerto Rico y Venezuela que hay también una maestría en herencia del conocimiento que es como se denomina ya el resto de los programas como tal gestión del conocimiento están anclados fundamentalmente a facultades de validación o de gerencia etcétera etcétera hasta ahora según ya lo que llevamos revisando en cuanto a la tercera etapa de la metodología que después hacer esa encuesta hicimos una encuesta en un encuentro de egresados que se realizó en la Salle el año pasado y que participaron 100 egresados del programa pues aprovechamos ese momento de que tuvimos 100 egresados en un auditorio para correr un instrumento de papel con unas cuantas preguntas eran muy cortas o sea muy breves esas preguntas y le preguntamos sobre qué área necesitaban ellos o requerían ellos capacitación o formación permanente el área que pues obtuvo mayor frecuencia de porcentaje fue el área de la seguridad en los sistemas de información seguida por el área del open data y el big data y los temas que tienen que ver con gobierno en línea ustedes saben que en Colombia hay una legislación hay una normatividad que rige estos temas sobre el gobierno en línea y lo que tiene que ver con la transparencia y con el acceso a la información cuya base precisamente es la gestión documental o sea no puede haber gobiernos transparentes gobiernos instituciones sólidas transparentes si no hay una adecuada gestión documental y pues una adecuada gestión de la información en cuanto a la cuarta etapa de la de los resultados o sea de la metodología repito cada etapa pues plantea una serie de otros resultados que nos encontramos en este momento procesando y analizando le preguntamos a los estudiantes que están realizando en este momento la maestría y a los egresados sobre las competencias que según ellos se deberían trabajar en la maestría o sea entonces en la encuesta hicimos redactamos tres grandes competencias ¿no? una que tiene que ver con la gerencia de los sistemas de gestión documental otra que tiene que ver con el liderazgo en los proyectos innovadores de la gestión documental y la tercera competencia que tiene que ver con la formulación o la subaplicación de las políticas públicas en información ¿no? fíjense ustedes que en la gráfica hubo personas estos son estudiantes y los egresados y los egresados que le dieron a las tres competencias por separado un peso específico pero la mayor concentración en el resultado está en la consideración de las tres competencias como tal o sea según ellos la maestría debe hacer énfasis en los tres componentes de competencias ¿vale? en la parte gerencial en la parte de lo de liderazgo y en lo que tiene que ver con la formulación de la política pero hay otra parte en el gráfico que nos habla de que ellos también además de que evidenciaron o sea de que mencionaron que esas tres competencias eran pues muy importantes también señalaron que había una competencia que serviría a trabajar en la maestría y era la de la consultoría en gestión documental porque en Colombia como es de ley que las instituciones públicas y privadas tengan archivos debidamente organizados y disponibles pues esto es un tema para el emprendimiento profesional como tal bueno ya este resultado tiene que ver con lo que comentaron con lo que pensaron los profesores de la maestría y los expertos que son contenidos que se deben trabajar en el currículo y ahí hay pues algunos contenidos que ya se han mencionado en otras ponencias creo por ejemplo preservación digital el nuevo estándar RIC-CN que plantea toda una esta revolución epistemológica es descripción de la archivística pero que tiene una epistemología muy interesante porque conecta o sea RIC-CN significa este representation information in context o sea es una descripción documental trabajada en función de las redes de las redes temáticas o de las redes conceptuales que se pueden establecer el tema de seguridad de información y de diplomática del documento electrónico puntual discusión y ya termina con esta metodología nosotros mismos hemos aprendido también mucho porque cuando construimos el currículum nosotros aprendemos también muchísimo de muchas cosas precisamente esa construcción curricular debe abrir esas antenas al mundo y ver qué está pasando en el ámbito de la formación posgraduada en nuestro campo dentro de los contenidos se pueden también identificar elementos que hay que trabajar en el currículum como en el caso de la inteligencia de negocios en Big Data de la gestión estratégica de proyectos de la protección de datos personales etcétera y pues felicitar a los organizadores de este nuevo DICSI y que sigamos trabajando por hacer de esta profesión esta disciplina un espacio fuerte sólido para configurar ese pensamiento de lo americano que proponga cargo adelante muchas gracias muchas gracias Johan antes de pasar a la parte de preguntas yo me voy a permitir hacer una no síntesis pero sí recoger tres elementos que fueron transversales a la exposición de nuestros profesores un primer elemento tiene que ver con ese macrocurrículo tal como lo dice la mesa o el conjunto de interacciones externas entonces nos hacen alusión a los fundamentos teóricos en la formación y en esos fundamentos entonces se trabaja con la acción lo que tiene que ver con objetos de estudio o problemas a estudiar las denominaciones y en esas denominaciones si hay una autonomía en las disciplinas o si hay una denominación en conjunto para todas también las corrientes teóricas que tendría que pensarse de macrocurrículo un segundo elemento los enfoques y en esos enfoques entonces esos enfoques pedagónicos pero también epistémicos y por último algo que nos determina el macrocurrículo que es las tendencias entonces nuestros tres ponentes nos hacían alusión a los cambios contemporáneos que se viven pero también a los cambios en ejercicio profesional ahí entonces en este macrocurrículo nos tendríamos que preguntar por lo que somos por lo que y por lo que queremos ser con esto con esta síntesis entonces les doy el paso a las preguntas y yo luego también tengo una pregunta para la mesa entonces sí quiero que el público lo diga ahora vamos a hacer con Julio luego Wilson y después Jacqueline bueno gracias buen día a toda la mesa por las mismas presentaciones mi pregunta va hacia Clara yo quería saber en particular si estas impuestas llegaron a países como Argentina Uruguay y Paraguay y si tuvieron respuestas de sus países principalmente muchas veces se cubre el efecto latinoamericano y por ahí en países que no están representados de lo que se gustaría saber si todos los países todos los países están indicados en la publicación entonces no la traigo conmigo pero puedo acceder por el problema no me pasa por el problema si llegaron si llegaron yo por el problema si si tuvimos ayuda el de Ana María si yo en este momento soy de la publicadora que nos dice y la isla para América Latina y si hicimos llegar a todos asociaciones y los miembros de nuestro comité no recuerdo si hubo respuesta pero con seguridad Argentina y Uruguay sí gracias bueno buenos días vamos a presentar porque no quería hacerlo la verdad es algo no no me gustan los protocolos pero voy a hacer algo que yo que es necesario para contestar la pregunta son colmenales actualmente es un vicepresidente del concepto que hay dentro de la economía es colmena hace dos meses que es mayormente grande es estudiante de maestría y digamos que no supera la edad de los 40 años es algo que ha sido digamos extraño en este espacio y lo menciono porque la mayoría de las exposiciones que se hicieron hoy frente al público y mostrando lo de los interiores días surge un elemento constante y que es una tensión como lo dijo Jaime ayer una agonía y es la política ¿sí? la política es fundamental y creo que cada vez más somos no somos no he sido nunca de ese pensamiento a políticos y hay muchas personas que lo dicen de manera digamos como inclusive honesta y creen que es una manera de pensar ser afolítico ¿sí? lo digo porque también hago parte del colectivo de bibliotecarios del Senado que este año tuvimos un trabajo fuerte al Congreso respecto al proyecto de ley de la ley de derecho a autor y es muy curioso porque solté la pregunta que hizo el Congreso ¿qué hace un bibliotecólogo que no haga otro como otro profesional? ¿qué hace? y éramos más o menos diez personas bibliotecólogos profesional y nos corrió o sea esa pregunta lo recorriendo ¿por qué digo esto? porque mirando la apuesta de currículo que se ha presentado no veo no veo una incluso una materia que aborde la importancia de las asociaciones profesionales respecto a su relación con la política y la sociedad teniendo en cuenta que la política es una constante relación en busca de poder a través de instituciones y movimientos que realmente nos pueden afectar en la vida general colectiva o en general ¿sí? o sea en todas las presentaciones no veo la preocupación también que se habla en general de la importancia de la política y de lo social de la responsabilidad social pero no se traduce en una materia que trabaje realmente eso yo vine por primera vez a la universidad que hace un océano que a mí me impactó soy ingresado a la salida me impactó el carácter social y político desde un espacio en movimiento social en Bogotá eso no se ve o sea en las universidades privadas eso no se ve y la apuesta de los políticos que se montaron también se ve ese corto y con la presentación de ayer digamos que el llamado es realmente admirar la importancia de los espacios de encuentro y de discusión política y cómo articular al sector al estado al gobierno de turno porque están pasando cosas muy graves con la profesión de Colombia ¿sí? que viendo estos currículos siento que se siguen alejando de los problemas ahorita es con los problemas que no hay con quien trabajar ¿sí? el consejo es una tecnología que tiene escuchar de control y de profesional les voy a decir algo que nosotros no pueden quitar la correcta por eso es tienen dinero pero no saben como matarlo así es la tristeza de la escuela cada vez más es muy es muy preocupante entonces creo que es importante que en la discusión y se ve todo este evento la verdad que yo en este evento he estado con tres oportunidades y siento que que sí podemos continuar en un espacio de reflexión desde una manera metódica caótica pero sí es importante encontrarlos y mostrar elementos para poder avanzar y para cerrar ojalá que en una pregunta en un proyecto desde hace dos años estamos en la primera fase estamos tratando de caracterizar y encontrar los elementos base para que una situación funcione algo simple no hay actas de toma de decisión somos conocientes de información no tenemos acceso no documentamos nuestros actos de toma de decisión llega alguien al poder a una dirección y toma la decisión de una manera militaria y no se ocurre eso sucede en esta ocasión entonces es mirar como asentifla con todos sus proyectos de apócracia que se ha hecho y se ha hecho transversión en eso en América Latina ni más con el ganó dinero por eso que se ha hecho con eso hay un proyecto de cumplir por lo que dejamos de América Latina y el cariño y la América que nos muestre o que recoja todas estas experiencias y nos permita tener una identidad regional es lo que nos identifica como profesión o ciencia o estudio también somos ciencia somos una para poder tomar eso esa información y formular un proyecto realmente que nos permita avanzar y tratar de mirar realmente a la sociedad y cuál es el objeto de estudio a partir de las comunidades reales y locales y lo está como formulado la sociedad vuelva es muchas gracias para mí entonces todo es político es político entonces creo que tenemos que tener una responsabilidad de reconocer lo que tú dices y poder trabajar eso dentro de nuestro campo y eso es lo que sucedió en mi experiencia en la universidad de California en Los Ángeles entonces yo como persona tratando de trabajar en la zona de multiculturalidad entonces digamos que queríamos que los estudiantes sean diversos ¿no? representados de la universidad pero cuando entraban a estudiar entonces se sentía que el currículo no les representaban entonces hubo un año en que como yo trabajé en esta área pero no pude hacer cambio sola entonces hubo un año en que hubo dos estudiantes que iban a dejar el programa entonces los otros estudiantes dijeron que no, no, no ustedes tienen que quedarse porque como bibliotecarios entonces pueden trabajar y hacer unos cambios entonces esos estudiantes fueron como ustedes estudiantes que sabían organizarse entonces otros estudiantes no tienen esa experiencia entonces ellos la once de ellos decidieron organizarse presentar un plan y con el apoyo mío y la administración del departamento decidimos acercarnos entonces lo que hicimos es que todos los estudiantes tanto como los profesores asistimos un taller de antiracismo porque era más multitud de realidad y también hicimos un cambio en los cursos educatorios entonces en ese momento desarrollamos un curso que se llama ética diversidad y cambio entonces en la sociedad hay muchos cambios entonces cuál es la ética profesional para responder esos cambios y esos cambios vienen de la universidad entonces trabajamos y algo que era un requisito para todos los estudiantes que tenían que tomar ese curso era que tenían que trabajar 20 horas en un tipo de voluntariado crítico que se llama meeting service learning ¿no? ¿cómo se llama? servicio en aprendizaje sí, pero servicio en aprendizaje pero de manera clínica así entonces todos tenían que leer ¿no? leer muchas cosas para tener un contexto entonces todo era reflexión entonces todos tenían que aprender cómo podrían contribuir en diferentes organizaciones no solo en los que no, entonces servicios donde están mujeres maltratadas el centro de los chicanos donde ¿no? han tenido movimientos sociales y tal todo tipo de lugar entonces yo les siempre exigía a los clientes que escojan un lugar para su aprendizaje en un lugar que les vas sentir incómodo para que puedan aprender entonces eso es lo que se puede hacer si uno quiere voluntar entonces nada más es una experiencia y espero que les puedan servir a ustedes para poder trabajar en esta yo solo voy a agregar dos citas digamos es universidad privada pero tampoco estamos alejados de lo que sería política sin responsabilidad social o sea tenemos por lo menos tres cursos dentro de políticas y sistemas de información dentro de información y sociedad y otro que también se llama teotología entonces tiene componente teórico y práctico pero se llama políticas de información y específicamente en teotología y ética se estudia el papel de las asociaciones profesionales comparación entre varias las yo no lo dicto pero de todas maneras la persona que lo dicta y aparte de eso tenemos relación con lo que es la dirección de proyección social de la universidad que se llama responsabilidad social universitaria rsu y tienen los alumnos los créditos por hacer el trabajo de la universidad social bajo la supresión del profesor entonces no es que tampoco está totalmente alejado de lo que es la necesidad de la asociación y perdón de la profesión pero aparte de eso como miembro y presidente del colegio de los ecólogos también quizás por lo que somos un poco con la directiva etcétera tenemos entre comillas quizás una posición un poco reactiva ante situaciones de la sociedad actual o prohibición de algún medio de comunicación o esto que mandamos cartas públicas respondemos a esa situación no es totalmente alejado de la política quizás no tenemos tanto conveniente estudiantil porque somos pocos y digamos que la mayoría de estudiantes están trabajando no es lo mismo que los universidades estatales pero si hay esa pregunta un segundo solo para contestarle al colega Julio tenemos ahorita acaba de unidad clara en la encuesta hubo cien respuestas de Argentina tres de Paraguay tres de Uruguay y tres de el extranjero ¿está en la provincia? Wilson sí la verdad que lo que dices implica varias cosas ¿no? pero yo creo que desde las escuelas si bien así hay estas asignaturas que buscan trabajar laboral en un espacio en un espacio académico el tema de las agredenaciones de las asociaciones profesionales si bien eso es así por lo menos en el proyecto de pregrado también en el de la Salle que lo tienen acá también hay una materia donde se ve eso yo creo que hay cosas o hay competencias o hay actitudes que no se aprenden solamente como de materia en el currículum sino que hay que potenciar y hay que trabajar desde el enfoque de la transversalidad curricular para contenidos por ejemplo de formación política por ejemplo Didier estuvo conmigo creo que fue en mayo en mayo-abril que fue el congreso este año de Mark Colby estuvimos en una mesa donde precisamente hizo referencia a eso a la necesidad de fortalecer desde las escuelas la formación política de nuestros profesionales o sea el currículum como hipótesis de trabajo que parte de unas presunciones siempre dará unas respuestas pero quedarán otras como pendientes por seguir trabajando y yo sé que la razón que tú comentas de lo que sucede en Bogotá es completamente cierto la universidad pública aquí por ejemplo en la interamericana de bibliotecología hay como mayor espacio y hay mayores experiencias para que los estudiantes potencien eso de la población pero si si creemos yo estoy de acuerdo contigo cuando dice que hay que fortalecer en la formación profesional el aspecto de la formación política de nuestros profesionales sobre todo en la postura él sobre lo comentaba también ir a ser padre Jordaneta hace muchísimo tiempo en sus libros de 1990 información para el desarrollo de América Latina por ejemplo ya él ya hablaba de eso que hasta tanto los bibliotecólogos archivistas no tuviéramos una participación política mucho más protagónica pues no se iba a dar en el plano social o en el plano de la legislación o de la normatividad los cambios que necesitamos para que nuestra profesión sea verdaderamente reconocida valorada y promovida sin embargo aquí en Colombia hay pues Colombia es modelo para mí de Caratina en muchas cosas de la bibliotecología y en la parte legal la normativa por supuesto eso hay que revisarlo o que hay que etcétera han tenido también aportes muy importantes pero yo sí creo o sea yo comparto contigo perfectamente el hecho de que hay que fortalecer en la formación profesional desde el pregado ese aspecto de la formación política de las internacionales gracias 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 yo soy comparto la ocupación y como fruto de esa preocupación después de desarrollar la disciplina de políticas públicas que la UNED tiene dentro de su grado curricular es un estudio de las publicaciones académicas en colombia dos publicaciones como son la revista interamericana de biotecnología y la revista Cine y Pensamiento están haciendo la discusión de las políticas públicas de información y tecnología que el gobierno colombiano expone y realmente el resultado más relevante de esa investigación una cosa es el mercado que estoy haciendo para que vean el artículo que está en el último número de la revista pero además de eso, lo más importante es que hay un espacio importante, un vacío importante que la comunidad académica debe y puede empezar a llenar observando las políticas públicas que salen del gobierno porque la discusión de la academia está enfocada en unos temas que no son exactamente lo que el gobierno está hablando que para él es política de información y tecnología entonces las publicaciones académicas se centran en unos focos que no son lo que el gobierno exactamente está hablando en un momento dado y llevar a los alumnos desde el pregrado a que ellos conozcan el ciclo de las políticas los puede ayudar y los puede ayudar a todos como sociedad a separar lo que es hablar de política de hablar de politiquería porque realmente cuando yo decía eso, que no me gustaba la política después con el decorrer de mi formación académica entendí que yo veo y estoy obligada a entender y a leer sobre política pero política y no politiquería entonces cuando los alumnos se acercan a la teoría de la política entienden que no es politiquería lo que es entendido como política realmente mi cuestión en cuanto a las ponencias de hoy es específicamente para la profesora Ana María porque yo fui instructora de escena en Colombia y evaluaba el esquema pedagógico de escena es evaluar también con competencias y observar los resultados de aprendizaje y en el sistema de evaluación nosotros teníamos que decir de cada alumno, que ya se llaman aprendices es decir si él había cumplido o no el resultado precisado entonces o era blanco o era negro entonces los instructores nos veíamos en un problema de decir bueno, le pongo el medio porque pasó raspando o le pongo la nota máxima porque es muy bueno entonces quería saber de la profesora Ana María si tuviera una discusión en torno a ese sistema a un sistema de evaluación y si consideraban si debía hacer una evaluación cuantitativa con el comunicado de un médico gracias la evaluación por competencias implica claro, como ya dije, verificar si los alumnos lograron la competencia pero hay diferentes métodos de evaluación hay entrevistas a los alumnos hay la evaluación continua de los trabajos y lo que llaman el contactorio entonces ese enfoque que estamos dando todavía lo hemos hecho como yo dije vamos a empezar pero estamos reconectando esa información entonces consideramos que el alumno ha cumplido con las competencias si es que ese progresivo desde que gestó el curso hasta que terminó ha logrado esos conocimientos o ese componente conceptual procedimental que se había estudiado yo mencioné también en la presentación que el aspecto antitudinal es el que más nos está costando cómo evaluar que el alumno tiene, no sé, disposición para atender al usuario si es que no ha hecho todavía la práctica preprofesional en donde se puede verificar eso entonces ahí es un poco difícil en un curso tú puedas decir si tiene disposición para atender al usuario yo personalmente que enseño recursos o servicios de información tendría que simplemente a través de estudios de casos y a través de discusiones en clases pero digamos hemos optado por ese tipo de evaluación continua de cada estudiante de acuerdo a la progresividad en su resultado de aprendizaje voy a poner el ejemplo de la Universidad de Carolina del Norte de Luis Bob donde fui directora de departamento entonces lo que nosotros pedimos de cada estudiante es su portafolio eso quiere decir que recopilan todo cierto tipo de evidencia que representa su organizaje entonces para cada resultado de competencias entonces tenemos una cuantía no puedo compartir no se puede decir pero es aceptable no aceptable y lo que dice target no sé algo como sobresaliente entonces para cada área eso que se define como aceptable o no aceptable o sobresaliente ¿alguna pregunta más de intervención? gracias simplemente hacer una sugerencia porque hace algunos años en la UNAB hicimos una tesis que nos trataba que nos preocupaba que con todo lo rica y profusa que ha sido la producción de la isla en términos normativos y la cantidad de documentos tan maravillosos que ha hecho es curioso pero los estudiantes de licenciatura o de grado no conocen las publicaciones de la isla entonces es dramático porque es el organismo internacional más importante que en el campo ha generado una cantidad de directrices de documentos de un valor verdaderamente impresionante cerebros de una calidad extraordinaria que han escrito muchas cosas que están en esas publicaciones y que simplemente nunca son considerados como textos importantes y contenidos que debieran incorporarse en las películas en los películas de las escuelas entonces mi sugerencia es que sería interesante que se pudieran incorporar de acuerdo con sus propias necesidades por supuesto los contenidos como contenidos las publicaciones de la isla no sé el caso de las asociaciones porque ya ya es un elemento particular pero sí de verdad lo que los alumnos por ejemplo conocían las publicaciones de la isla era realmente dramático no sabían nada no conocían nada como no se fuera el manifiesto de la biblioteca pública de la honesto para de contar después de eso no entendían nada ni sabían nada entonces me parece que sería muy interesante que se pudiera hacer algún esfuerzo importante para que los estudiantes se familiarizaran y conocieran este tipo de documentación que la isla ha hecho muchas gracias y yo creo que lo que lo que tú dices es cierto, y yo también, y lo mismo, cuando los estudiantes tienen que hacer alguna tarea o trabajo, buscan en las bases de datos y los primeros que salen o los artículos en Estados Unidos, de Inglaterra, de lo que fuere. Entonces, los documentos que se presentan a la sesión de ISLA y lo que ISLA produce, los grupos de investigación, como que no están criminalizados y no aparecen realmente en esa lista, algunos en Google de la escuela aparecen, pero nuestro propio profesor o investigador, digamos, ha puesto su documento en acceso libre. Todos están en acceso libre, ya están viniendo a library, así se llama, ¿no? Y ya no están separados por ingresos, pero de todas maneras falta ahí un empuje en lo que es civilización para que le aparezca cuando usan los buscadores, etcétera. Espero que en esta organización se haga. Justo cuando hablaba él de políticas, yo intervino ahora en Malasia en una mesa sobre políticas, que es un grupo de formación, de políticas de formación, que está coordinado por Winston, que es de Australia. Pero no sé si los técnicos ya están puestos en el sitio web, pero igual, hay muchísima información, reconozco eso, muchísima, muy valiosa. No sé si los ugros que son recursos, porque no saben que es un programa de materia para los documentos que son valiosísimos de cualquier punto de vista. En la forma y en la medida que El problema es que nosotros como Universidad de Buenos Aires, en el consultorio de directiva, nosotros ya hemos presentado un trabajo, en el cual el 75% de la bibliografía tiene que estar en España. Entonces, nosotros los usamos, los documentos, los trabajamos en clase, aparecen en nuestros programas, siempre hay una forma que esté en España, porque son buenos. Entonces, nosotros no coincidimos con la decisión institucional, porque estamos formados en una escuela completamente humanística, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, que se le pide el 75% del programa de espacio, estamos perdiendo una riqueza multicultural y geométicamente muy grande, en la cual nosotros tuvimos que estudiar a través de cuatro o cinco días. Pero, en la forma y en la medida de que se hagan más traducciones, también quizás podamos darle mayor discusión como trabajo. Gracias. Sí, justamente en Buenos Aires, la biblioteca del Congreso de Buenos Aires, tiene la oficina regional de Isla y tienen a su cargo las traducciones. Entonces, muchos de los materiales, hace poco se acaba de introducir, que es justamente Development for Information, que es un informe bastante grande, como de cientos y tantos páginas, digamos lo más importante. Ahora, las ponencias, algunas tienen traducción y lógicamente no todas, pero se está tratando. Gracias. Lo que yo agrego es que tenemos que trabajar en colectivo, entonces si alguien tiene la posibilidad de traducir los documentos, se puede ofrecer y estoy segura que ellos van a recibir. Bueno, entonces cerramos la intervención de esta mesa, les agradecemos mucho.